¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Con frecuencia hemos dicho que todo el conocimiento científico es útil y que es cosa de tener la paciencia para encontrarle utilidad. Ahora, cuando decimos que el conocimiento es útil, significa, entre otras cosas, que ese conocimiento puede generar beneficios económicos importantes, de manera directa o indirecta. Sea porque ese conocimiento se traduce directamente en dinero para el que lo tiene o el que lo ejerce, o porque ayuda a crear industrias que aumentan las posibilidades de crear riqueza. A veces el que tiene el conocimiento es el que hace el dinero y a veces es a quien llega ese conocimiento el que se hace rico. Pero el hecho es que cualquier conocimiento científico, tarde o temprano, puede convertirse en un elemento crucial en la economía de la sociedad humana. Hay conocimientos que sí, obviamente, de manera muy directa y muy obvia, tienen una aplicación económica directa o industrial. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la química. La química fue la primera disciplina científica en servir de base para la construcción de tecnología de corte moderno. Las primeras industrias modernas, basadas en conocimiento científico básico, dependían de la química. Los primeros colorantes para ropa que generaron unos beneficios económicos brutales. Todo el mundo quiere tener ropa que se vea bien y por siglos la gran mayoría de la sociedad humana se tuvo que vestir con ropa de colores apagados. Los primeros, los primeros colores vivos baratos fueron posibles gracias a la química. Y lo mismo se puede decir de los primeros medicamentos que aparecieron a finales del siglo XIX. Fue gracias a que entendimos el funcionamiento de los átomos, que aprendimos a predecir, aunque fuera de manera tosca, las características de las moléculas que podríamos construir con sustancias comunes. Y con base en eso fue posible empezar a predecir que si hacemos tal o cual cosa, a muy bajo costo podríamos producir colorantes de colores muy brillantes que podrían permitirnos fabricar prendas para vestir de colores vivos y a costos accesibles para casi todos. El efecto económico fue brutal. Apareció una nueva industria. Aparecieron nuevos trabajos, nuevas fuentes de riqueza. Claro está, como tenemos una sociedad que tiene un esquema financiero, económico, pues esencialmente del siglo XIV, la forma en la que se repartió una riqueza, pues es la forma en la que se repartió en el siglo XIV. Y como consecuencia de eso, pues si bien se generó muchísima riqueza, esa riqueza quedó muy concentrada y la gente siguió siendo mayormente pobre incluso en las grandes ciudades en la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Ya será necesario desarrollar una ingeniería social, que vamos caminando en esa dirección, para encontrar la manera de diseñar sociedades con la misma certeza, con la misma efectividad con la que ahora diseñamos máquinas. Cuando eso ocurra, el resultado social va a ser espectacular. Es probable que sea posible construir sociedades con reglas que sean razonablemente satisfactorias para todos sus miembros. Ya tenemos algunas herramientas matemáticas que podrían ayudarnos a conseguir esto. Por ejemplo, si vio la película Una mente brillante, Beautiful Mind, encontrará un ejemplo de lo que esto significa. Hay por ahí una técnica matemática con un muy fuerte componente matemático que permite encontrar el mejor compromiso posible entre dos fuerzas sociales opuestas. Por ejemplo, un sindicato y los directivos de una empresa. Hay mecanismos que permiten encontrar acuerdos que sean mínimamente satisfactorios para ambas partes. Y por eso necesite usted de matemáticas, de ciencia en pocas palabras. Hasta en eso se puede meter la ciencia. Pero bueno, ya me estoy saliendo del camino. Recuerde que usted nos pone en el camino. Los temas que ponemos aquí, en realidad los pone usted. Con sus preguntas, con sus comentarios, con sus sugerencias. Y la existencia de este espacio la pone usted también. Agradecemos a nuestros patrones, que representan como el 0.5% de nuestros suscriptores, el apoyo que nos dan y que nos permiten sostener este proyecto. En la medida en la que sigamos contando con su apoyo, nosotros podremos seguir sosteniendo e incluso mejorando este espacio, que siempre que lo podamos sostener, seguirá siendo de carácter completamente abierto. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, de una disciplina que por muchos años pareció ser completamente inútil, cuando menos en términos de pesos y centavos, o de dólares y centavos, o de libras esterrinas, o lo que usted quiera. La mineralogía. La mineralogía es una de esas disciplinas científicas para las cuales existen muchísimos aficionados. En distintos rincones de la ciencia encuentra usted algunas actividades a las que fácilmente se puede meter con éxito una persona que no ha estudiado esa disciplina, que no ha pasado por una universidad. Y estas personas pueden hacer contribuciones muy importantes. Está, por ejemplo, la ornitología, los observadores de aves. Han tenido un papel crucial para detectar nuevas especies, para determinar patrones migratorios y otros aspectos del comportamiento de muchas especies, y han tenido también un papel fundamental en los esfuerzos de conservación ambiental. Y muchos ornitólogos importantes son abogados, dentistas, conductores de taxis, albañiles, que tienen acceso al internet y tienen acceso mínimo de educación. Es algo que se ve mucho en Europa. Usted puede encontrar, por ejemplo, taxistas que tienen interés en la mineralogía o que tienen interés en la ornitología. Es quizá porque allá no existe una distancia educativa tan grande entre los extremos de la sociedad como la que existe en sociedades más jóvenes como las sociedades americanas. Es algo que convendría arreglar. Y la divulgación tiene un papel importante en eso. Pero bueno, Enriquito, regresa a la mineralogía. Ahí le va. La mineralogía, le decía, al igual que la ornitología, que la astronomía y otras disciplinas científicas atraen mucho a los aficionados. Hay millones de aficionados a la astronomía en el mundo. La mineralogía es especialmente atractiva porque muchas de las cosas que usted colecciona son muy vistosas. Por ejemplo, tengo aquí en la mano una muestra de clorita que es un mineral bastante común que encontré hace ya bastantes añitos buscando fósiles. No tiene ningún valor económico esta pieza, pero ciertamente tiene un aspecto muy agradable, muy bonito, un color verde muy atractivo. Hay otros minerales todavía más bonitos. La florita, por ejemplo. La espectrolita. El solo aspecto de estas rocas alegra la vida. El coleccionar minerales tiene la misma pasión fundamental que la de las personas que coleccionan estampillas postales. La colección de estampillas postales parece una cosa completamente absurda e inútil, pero la realidad es que es muy ilustrativa. Si usted se mete de lleno a coleccionar estampillas, algo que nunca ha hecho, usted puede aprender de historia, de geografía, puede aprender cosas que realmente le enriquecen la vida. Y si usted encuentra un mineral raro, un ejemplar raro de algún mineral, puede pasarle lo mismo que si encuentra usted una estampilla postal mal impresa. No solamente puede enriquecerle la vida espiritual, la filatelia o la mineralogía. Puede poner un montón de dinero en su bolsillo, aunque esto normalmente no pasa. La gente que se dedica a estas aficiones lo hace por el gusto, por la belleza, por el estímulo intelectual. Bueno, fuera de eso la mineralogía sirve para algo. Ha habido grandes aficionados a la mineralogía que de manera indirecta han generado una riqueza enorme. Por ejemplo, el señor Smithson, que era un gran aficionado al arte y a la mineralogía. Y hemos platicado la historia en otras ocasiones. Al morir dejó un testamento que en pocas palabras exige que su fortuna, que ya era considerable, se dedicara a la creación de una fundación que se dedicara a la conservación de sus colecciones, principalmente de minerales y de arte, y al estímulo hacia el público, a invitar al público a conocer las artes y las ciencias. Y funcionó rete bien la organización. Ahora hay una nube de museos, cada uno de ellos gigantesco. Es una red de museos verdaderamente espectacular. En colectivos se les conoce como el Instituto Smithsoniano. Busquen en internet para que vea el tipo de consecuencias que puede tener una afición de este tipo. Pero bueno, ¿qué otras consecuencias más directas puede tener la mineralogía? Acaba de ser publicado un trabajo en una revista especializada en el mundo de la mineralogía que tiene que ver con el descubrimiento de un mineral exótico. Los minerales son sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, principalmente sólidas, que generan estructuras con características muy peculiares, con formas muy peculiares, y que encuentra usted en la naturaleza. Son consecuencia parcial o totalmente de procesos geológicos. Por ejemplo, el petróleo se le considera un mineral. Tiene su origen como plantas y animales que viven en un ecosistema muy rico y que luego por procesos geológicos los restos de estos organismos son transformados y convertidos en petróleo. Entonces, mientras esté involucrado un fenómeno geológico, cualquier producto distinguible con una química peculiar y con un aspecto peculiar se considera un mineral. El mineral más común en la corteza terrestre es el cuarzo, por ejemplo. Así que, agua, si le quieren vender un cuarzo como algo especial, mágico, que tiene energía de no sé qué rollos, ni haga caso. El cuarzo lo encuentra usted por todos lados. Es más, una forma artificial de cuarzo es el vidrio, el vidrio de las ventanas de su casa. Toma usted cuarzo, lo derrite, le agrega algunas cositas por allí, un poquito de sodio, un poquito de potasio, algunas cositas así, y con eso es usted vidrio. Este trabajo que le menciono involucra el estudio de un volcán especialmente llamativo y especialmente remoto. se encuentra en el extremo oriental de Rusia, en la península de Kamchatka, un lugar famoso por muchos motivos diferentes. Busca en la Wikipedia la historia de la península de Kamchatka, que ha tenido un papel estratégico a lo largo de la historia de Rusia, en donde además existe una actividad volcánica muy intensa, etcétera. Pero es un lugar realmente remoto. Por mucho tiempo estuvo prácticamente deshabitada toda la península. Entre los muchos volcanes que hay en la región hay uno que se llama Tolvachik. Espero pronunciarlo correctamente. Tolvachik en realidad es una colección de dos volcanes, el Plosky-Tolvachik y el Ostry-Tolvachik. En ruso son el volcán plano, Plosky, y el volcán agudo, el volcán alto y con una forma bien definida que sería Ostry-Tolvachik. Son volcanes de un poquito más de 3.000 metros de altura, es decir, tienen más o menos la altura que ese volcán extinto enorme que tenemos aquí en la Ciudad de México que se llama Jusco. Y bueno, este volcán ha tenido una historia muy activa, a diferencia para nuestra fortuna de la Jusco, que se encuentra extinto. De otra manera, esta ciudad sería imposible. Si mire con las erupciones suaves que tenemos en el Popocatépetl desde hace varias décadas, tenemos a cada rato problemas de contaminación ambiental, de ceniza que afecta a los automóviles, a cualquier dispositivo que tenga filtros, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado y que pueden incluso producir problemas de salud en algunos casos. Un volcánzote del tamaño de la Jusco aquí enfrente de la ciudad. ¿Para qué le cuento? Bueno, este volcán, el Tolvachik, ha tenido erupciones especialmente fuertes. La última erupción importante fue la ocurrida en 1975. Luego hubo otra el 27 de noviembre de 2012 que no fue tan fuerte, pero de todas maneras tuvo consecuencias enormes. Este volcán ha sufrido varias erupciones de tipo fisura. Cuando usted piensa en un volcán en erupción, piensa en una montaña con un hueco en la parte superior por donde sale lava. Pero hay erupciones en donde se abre una grieta en el terreno y en esa grieta salen muchos puntos por donde sale lava. Es como una cortina de lava. Parece que una erupción de este tipo, pero a lo bestia y que duró mucho tiempo, fue la responsable por la peor catástrofe en la historia conocida de la vida, cuando menos en los últimos 500 millones de años, poco antes del inicio de la era de los dinosaurios, hace unos 251 millones de años, parece que una serie de erupciones de este tipo, pero enormes, que generaron derramas de varios miles, muchos miles de kilómetros cúbicos de lava, emitieron tanto gas a la atmósfera terrestre que cambió el equilibrio químico de la atmósfera y, bueno, ¿para qué le cuento? El 96% de las especies visibles a simple vista en la tierra y en el mar parece que desaparecieron. Ustedes ven las rocas antes de la erupción y después las rocas están casi completamente libres de fósiles y permanecieron así cuatro millones de años. Fue un diablazo enorme y fue lo que preparó el ecosistema para la llegada de los dinosaurios. Así que el trancazo de Chichuluf que nada más aniquiló como al 65% de las especies visibles a simple vista en la tierra y en el mar fue algo relativamente menor. Lo fuerte vino antes de la era de los dinosaurios, no después. Bueno, las erupciones de fisura producen grandes cantidades de lava que se derraman muy rápidamente y cubren una extensión muy grande. Por ejemplo, la erupción de noviembre 27 de 2012 provocó derramas que alcanzaron una distancia de hasta 20 kilómetros del volcán. Fue algo bastante serio. Si eso hubiera ocurrido con un volcán como el Popocatépetl y que es de un tipo muy diferente, no se preocupe el Popocatépetl hasta donde sabemos no puede tener erupciones de fisura y no las ha tenido a lo largo de su historia, pues inundaría una fracción importante de la Ciudad de México. Sería algo bastante desagradable. Bueno, estas erupciones, las erupciones de fisura, generalmente vienen acompañadas con grandes emisiones de gas. Esto es muy importante. Los volcanes pueden emitir muchísimo gas. Eso fue lo que provocó el desbalance atmosférico hace 251 millones de años que casi aniquila a la vida multicelular en nuestro planeta. Sin embargo, es gracias a esta actividad que la Tierra sigue viva. Todos los días se pierden millones de moléculas de agua que son destruidas por la acción de la luz solar a varias docenas de kilómetros de altura. Las moléculas de agua son golpeadas por luz ultravioleta, se rompen y los átomos de oxígeno que quedan libres se pegan unos con otros y forman la famosa capa de ozono. Y ese ozono evita que esa luz ultravioleta la misma que destruyó las moléculas de agua logre llegar hasta la superficie de la Tierra. De no ocurrir esto, llegaría la luz ultravioleta del Sol sin filtro alguno y en pocas palabras se acaba el ecosistema terrestre en pocos años. Es gracias a esa capa de ozono que hay vida en la Tierra. Bueno, la Tierra está perdiendo agua todos los días como consecuencia de esto. De no existir un mecanismo para reponerla, la Tierra sería tan inhabitable como Marte. Está perdiendo gas continuamente hacia el espacio interplanetario y además está perdiendo agua. Marte no tiene un mecanismo que le reponga la atmósfera, por eso Marte casi no tiene atmósfera, por eso Marte se oxidó, una buena parte del agua se combinó con los minerales de la superficie y por eso Marte es de color rojo, tiene el color rojo del óxido de hierro que es muy abundante en la superficie marciana y por eso no hay agua en la superficie marciana tampoco. Aquí en la Tierra tenemos océanos, tenemos una atmósfera respirable, etcétera, etcétera, porque los volcanes están continuamente reponiendo los gases que pierde la atmósfera de la Tierra por la acción del Sol y simplemente por la pérdida de moléculas que la gravedad de la Tierra no puede atrapar. Así que no es tan malo que los volcanes estén echando gas, la cosa es que no lo echen en exceso. Bueno, las erupciones de fisura generan muchos gases y además la lava que sale en las erupciones de fisura es una lava fresca que viene del manto de la Tierra, cuando menos en el caso de este volcán. Acuérdese que la Tierra es esencialmente una gota de lava fundida con una corteza muy delgadita. La Tierra tiene tres grandes regiones. Tiene una corteza súper delgada que es en la que vivimos que cuando mucho llega a tener en algunos puntos 200 kilómetros de espesor. El espesor promedio de la corteza de la Tierra en la zona continental es como de 40 kilómetros y en el mar es de apenas 4 o 5 kilómetros y la Tierra tiene 12.756 kilómetros de diámetro. Así que en comparación con un huevo la cáscara de la Tierra es más delgada más delgada que la cáscara de un huevo en términos comparativos. Bueno luego viene el cuerpo de la Tierra que está hecho de roca fundida que es el manto y luego viene el núcleo que es más o menos del tamaño de la luna que está dividiendo regiones etcétera etcétera. El manto está hecho de roca fundida riquísima en toda clase de minerales. Encuentra usted en el manto toda clase de cosas por ejemplo es muy probable que encuentre usted montones de diamantes sabemos que los diamantes que hay en la superficie terrestre vienen del manto de la Tierra allí existe la presión suficiente y la temperatura suficientes para hacer que los átomos de carbono se junten de la manera propiedad para crear diamantes y se sospecha que podría usted encontrar diamantes probablemente del tamaño de este escritorio en el manto de la Tierra y hay muchos otros materiales minerales muy ricos encuentre usted una fuente de riqueza casi inagotable de recursos minerales en el manto de la Tierra encuentra usted agua encuentra usted hierro encuentra usted níquel encuentra usted cobre encuentra usted montones de elementos químicos que son fundamentales para todas las industrias del planeta el problema es que ese material está muy adentro de la Tierra y no hay forma de perforar hasta allá con la tecnología que tenemos no tendríamos forma de tratar la lava que saldría de una perforación que lograra romper la corteza terrestre no hay forma de aprovechar esa riqueza por el momento la naturaleza nos puede ayudar cuando se abre una grieta suficientemente grande la roca fundida del manto puede salir hasta la superficie y esa lava rica en minerales se enfría rápidamente se forman entonces estructuras minerales muy peculiares y a veces se forman en grandes cantidades usted toma estos minerales se los lleva a una fábrica donde los somete a ciertos procesos de calor ataque con ácidos etcétera etcétera y de esos minerales saca cobre saca hierro saca zinc saca un montón de elementos químicos fundamentales para muchas industrias la lava que viene de este tipo de volcanes tiene muchos materiales diferentes ricos en elementos químicos de gran valor bueno pues estos investigadores expertos en mineralogía han encontrado en los últimos años varios minerales nuevos desconocidos para la ciencia hasta hace poco que son que tienen gran valor comercial en los últimos años se han encontrado 130 tipos diferentes de minerales en la región de Tolbachic que no se conocían en otros lugares el último de ellos que acaba de ser reportado es la petrovita los minerales por regla general tienen nombre femenino es por eso que cuando los geólogos y los expertos en mineralogía hablan de un meteorito le dicen meteorita a lo mejor alguna vez ha oído usted el término meteorita en femenino tiene que ver con esta con esta costumbre que tienen en el mundo de la mineralogía bueno en el año 2000 varios investigadores geólogos expertos en mineralogía caminaron por la región del volcán Tolbachic y se trajeron un montón de muestras entre ellas muestras de minerales de minerales raros encontrados en el lugar en donde ocurrió la erupción de 1975 se llevan todas estas muestras que son un montón y las guardaron eso pasa mucho en el mundo de la geología y de la paleontología usted va al campo saca todo lo que puede lo clasifica lo anota lo mete en una bodega y luego poco a poco se pone a trabajar en esos materiales este poco a poco tiene que ver con que hay muy pocos geólogos y muy pocos paleontólogos y es algo verdaderamente irónico porque de la geología y de la paleontología viene casi toda la riqueza básica de la sociedad humana simplemente para encontrar petróleo necesita usted paleontólogos sin paleontólogos hallar un campo petrolero está en China y en el caso de los geólogos bueno pues imagínese lo que implica para la economía del mundo todas las minas del planeta de cobre de zinc de hierro de oro de plata etcétera etcétera el saber en dónde buscar y cómo extraer esas riquezas depende en buena medida del conocimiento de los geólogos y a pesar de eso tenemos muy poquitos estamos como medio orates los seres humanos como que no le damos importancia a lo que realmente nos sirve pero bueno a lo mejor un día de esto se nos quita el asunto es que la petrovita es un mineral poco usual muy interesante está hecho de elementos químicos comunes tiene cobre tiene azufre tiene sodio tiene varios elementos químicos que por separado tienen valor económico y si usted pudiera encontrar un filón grande de petrovita tendría un valor económico enorme del mismo mineral y con un proceso simple sacaría usted cobre que bueno tengo que decir que tiene un valor enorme para la construcción de cables de energía eléctrica tubería para conducción de agua un montón de otras aplicaciones más el azufre que se utiliza en un montón de procesos químicos que tienen que ver con la creación de medicamentos pinturas pegamentos y un montón de cosas más el sodio lo mismo en lugar de tener que buscar en tres minas diferentes en la misma mina saca usted todo esto además de de un montón de oxígeno este mineral tiene mucho oxígeno y a eso voy a regresar un momentito más junto con este este mineral que es el último de la lista se han detectado otros como la sarankinaíta que también tiene una composición química muy rica hay varios elementos químicos diferentes que integran a este mineral esto está llamando mucho la atención a varias industrias estamos acostumbrados a que si quiere usted buscar un yacimiento de cobre tiene que buscar vetas de cobre nativo en donde encuentre el cobre solito y entonces hace unos agujeros espantosos en la tierra busque usted en la wikipedia lo que es una mina de cobre para que se dé una idea son cráteres artificiales hechos por el ser humano a lo largo de décadas y que destruyen un área geográfica muy grande el recuperar esas zonas es escandalosamente costoso muy lento y muy difícil porque además como consecuencia de la minería de cobre muchas veces el suelo queda contaminado con minerales que matan a las plantas y para limpiar eso es un relajo tiene un impacto ecológico tremendo sería mucho más interesante encontrar vetas de minerales más fáciles de extraer que el cobre nativo y que en el mismo viaje además de darnos cobre nos diera otras cosas económicamente valiosas esto haría más interesante ese tipo de minería una minería menos impactante con el medio ambiente con el ambiente usted empezaría a explotar minerales que si le producen algo de cobre pero también le producen azufre y también le producen hierro y también le producen no sé qué otras cosas más eso lo podría usted conseguir en lugares en donde los minerales que sean muy ricos en especies atómicas sean comunes normalmente los minerales tienen uno o dos átomos útiles y los demás átomos son átomos que están por todos lados y que no le conviene usted sacar por ejemplo de hidrógeno o de nitrógeno para que lo saque eso toma del aire pero si se tapa usted con un mineral que en la misma piedra saca usted una cantidad interesante de azufre de hierro de cobre y otras cosas más eso está más interesante en donde encontrar estos minerales lo estamos empezando a averiguar en lugares en donde han ocurrido erupciones de fisura parece que allí es posible encontrar minerales que tienen estas características esto podría reformular una de las industrias más cruciales para el mundo moderno y una de las más destructivas desde el punto de vista ambiental que es la minería entonces de arranque nada más por esos dos motivos ya tiene mucho interés este descubrimiento pero me falta otra cosa las erupciones de fisura han ocurrido en la luna han ocurrido en mercurio y muy probablemente han ocurrido en marte es probable que estén ocurriendo en este momento en Venus y la idea de crear colonias establecidas económicamente viables en estos lugares del sistema solar ya no es una fantasía guajira que pertenece al mundo de la ciencia ficción es algo que está empezando a ocurrir dentro de un año se lanza la primera misión Artemisa no tripulada lo que vamos a comentar para estudiar el comportamiento de la nueva nave interplanetaria tripulada de la NASA el sistema Orión si funciona como es debido la siguiente misión Artemisa va a poner en órbita a unas cuantas personas alrededor de la luna una misión de larga duración y para 2024 si todo sale bien vamos a volver a tener presencia humana en la luna y esta vez esa presencia humana va a empezar a repetirse con frecuencia con la intención de crear una colonia lunar permanente y luego viene Marte y luego va a ir probablemente Mercurio que es muy fácil de colonizar y luego vendría Venus y en cada uno de estos lugares podríamos encontrar minerales de este tipo gracias a este descubrimiento de donde podríamos sacar cobre azufre etcétera en grandes cantidades se podría enviar a la tierra la tierra recibiría esos productos con facilidad porque serían muy económicos lanzarlos de un planeta a otro es cuestión de paciencia pero no de mucho dinero y en la tierra sería muy bienvenida esa fuente de nuevos materiales porque no sería necesario seguir afectando al ecosistema terrestre que está ya muy traqueteado entonces de pronto podríamos empezar a recibir muchos minerales de otros lugares del sistema solar que son cruciales para la industria terrestre sin afectar tanto al ecosistema bienvenidos pero además como parte de ese proceso se produce mucho oxígeno entonces en el mismo viaje la colonia puede producir cosas que puede vender a muy buen precio a la tierra y puede producir el oxígeno que necesita para volverse independiente gracias a este descubrimiento se abre una ruta muy directa para ser económicamente viable la colonización del sistema solar que es lo único que hace falta para que eso ocurra porque la tecnología ya la tenemos espero que esté usted experimentando la misma emoción que nosotros lo que por décadas fue un sueño loco que nada más aparecía en novelas de ciencia ficción se está convirtiendo en una realidad muy práctica una realidad que probablemente nosotros y si no nosotros los que sigan después de nosotros van a poder experimentar todos los días nos vamos a convertir en una especie cósmica en buena medida gracias a la gente que revuelve rocas en lugares remotos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias gracias